¡Suscríbete al canal! En Colombia, Telemundo presenta, cara a cara, con ustedes, María Laya. México se paralizó a Tinta Maimona del 15 de abril de 1957, cuando se enteró que su máximo ídolo, Pedro Infante, había muerto. Pero desde entonces, las masas no lo han dejado morir en paz, con rumores de que un desfigurado Infante existe escondido en un desconocido lugar. Y ahora, un nuevo misterio resurge la imagen de aquel hombre. ¿Por qué gritan las masas alborotadas, es él, es él, cuando Antonio Pedro sale al escenario cantando a Mojito Corazón? ¿Quién es Antonio Pedro? Y existe la posibilidad de que al haber estado perdido 25 años en las selvas de Chihuahua, sea él Pedro Infante, ha muerto o no Pedro Infante. Este es nuestro enfoque de hoy, nuestra abrazada. ¡Sea muera! ¡Aplausos! Hoy en Caracara usted conocerá a Antonio Pedro, lo escuchará cantar las canciones de Pedro Infante. Y además estamos conectados vía satélite con México, Distrito Federal, para escuchar un testimonio de Pedro Infante Jr., de su hermana Lucita, Infante Torrentera, y de los nietos de Pedro Infante. En nuestro estudio en Los Ángeles, el argumentista de Nosotros los Pobres y compositor de Mojito Corazón, Pedro de Urdimala. Pero antes recordemos quién era aquel que conmovía a las masas como nadie. Ya no me acuerdes de esto. Estoy aquí contigo, ¿no? ¿Por qué crees que te seguí de esto? Porque me quieres, ¿sí? No te vas, soy yo. ¿Y yo? ¿Qué crees que por qué ando dando veces se me van a acabar ni que fueran caninas? Pedro Infante encarnó al máximo ídolo de México, adueñándose del corazón del pueblo mexicano. De origen humilde y gran espíritu humano, Pedro Infante dejó tras sí un legado de canciones y películas de incalculable valor. Déjame estar a tu lado, cerquita de tu alma, puntito al dolor, déjame verte llorando. Quiero secar este llanto que estás derramando por un mal amor. ¿Cuántas bienes traes, ahijado? Pues cuéntenos a ustedes, perdiditos. A ver. Yo creo que son como... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué pasa? Su pasión fue la aviación, pero también fue su tragedia. Al estrellarse su avión, aquella fatídica mañana del 15 de abril de 1957, la muerte sorprendió a Pedro Infante en la cumbre de la fama, convirtiéndolo en leyenda. El pueblo, adolorido e incrédulo, se desbordó por las calles para decir su último adiós al artista. Pero para muchos, su desaparición encierra graves misterios. ¿Se identificó adecuadamente el cadáver? ¿Por qué hay quienes aseguran haberlo visto? ¿Será que Pedro Infante aún vive? Estas son preguntas inquietantes. Sin embargo, la única realidad palpable es que para su público, Pedro Infante es inmortal. Desde el Teatro Millón Dólares en Los Ángeles, para cara a cara, informó Sonia Zelaya. Pedro Infante aún no ha muerto porque continúa con nosotros. Pero nosotros sí vamos a conocer a Antonio Pedro. Gracias por estar aquí y gracias por haber venido directamente de México. ¿Quién es Antonio Pedro? Antonio Pedro. Un amigo de todos. ¿Por qué cantan, Antonio Pedro, todas las canciones de Pedro Infante? Se podría quitar los lentes para verle sus ojos, gracias. ¿Por qué canta todas las canciones de Pedro Infante? Pues, verdaderamente... son... bonitas, agradables. Yo leí en una entrevista aquí en un diario de Los Ángeles... ...que usted decía que había estado perdido por 25 años en las selvas de Chihuahua. Dice un periódico. ¿Es cierto? Es cierto. ¿Por qué estuvo perdido? Cosas de la vida. Pero, ¿cómo es imposible que una persona esté perdida durante un cuarto de siglo? No es imposible hasta media siglo. ¿Cuál es su pasado, Antonio? Mi pasado es un caso muy bonito. Y ahora es más bonito. ¿Por qué? Porque ya me encontré yo. ¿Se encontró a usted? ¿Por qué se encontró a usted? Pues no podría yo contestar tantas preguntas. Que no estoy educado para contestar, pero soy sincero con mis palabras, con el corazón en la mano, y con la mejor intención del mundo. Pero no hay que ser educado para contestar las preguntas. Bueno, pues, me perdona, pero... Con todo el respeto para usted, a veces no puedo contestar preguntas. No, no se preocupe. Gracias. Yo leí también en esta entrevista que usted parecía de insomnio, y que sus pensamientos lo atormentaban en las noches. Sí. ¿Por qué? Precisamente, porque no sé por qué. ¿Usted no sabe por qué? No. ¿No puede dormir en las noches? No he perdido dormir en las noches. Desde hace mucho tiempo. A altas horas de la madrugada. Desde hace mucho tiempo no puede dormir. Hace mucho tiempo. ¿Tiene pesadillas? ¿Pesadillas? ¿Con qué sueños? Sueños extraños. ¿De eso? Pero cuando me sorprende el insomnio, entonces me pregunto por qué sufro cuando la gente es muy bonita y muy inteligente y duerme. Ahora, ¿también se dijo que usted había perdido la memoria por este tiempo? No. ¿Eso no es cierto? No. Todos podemos olvidarnos de algo. Todos, absolutamente. Todos. ¿Por qué canta usted todas las canciones de Pedro Sánchez? Porque son preciosas, porque son bonitas, porque... viejitas, pero bonitas. Ahora, ¿también tiene los gestos y los alemanes de él? Perdón, yo soy así, natural. Le está hablando Antonio Pedro. Normalito. ¿Cuál es la reacción suya cuando la gente... Usted llena muchos lugares donde mucha gente le grita ese, él es Pedro Infante, ese? ¿Cuál es tu reacción cuando la gente piensa que usted es Pedro Infante? Ah, mi reacción es respetar al público y en plena variedad. Así como usted tiene este micrófono ahorita allí... Que yo se lo voy a prestar ahorita porque me va a cantar. Bueno, eh... Les digo, damas y caballeros, respetable público, tengan presente, no se les vaya a olvidar. Antonio Pedro está con ustedes y no más. ¿A usted le da miedo... ¿A usted le da miedo si es Pedro Infante? ¿A usted le da miedo a decirlo? Sí. ¿Por qué? No sé por qué decirlo. ¿Usted tiene familia? ¿Mi esposa? Carmen. Ajá, sí. Que es su representante también. Mi representante. ¿Pero tiene familia? ¿Tiene padres, tíos? No. ¿No tiene familia? ¿Y por qué no ha tratado de encontrar esa familia? Porque mis padres ya... No. ¿Ya no están? Ya no están. Usted estuvo muy cerca de la muerte y tengo entendido que más adelante usted va a escribir un libro sobre esto. Sí. ¿Cuándo estuvo cerca de la muerte y qué fue lo que pasó? Bueno, hace también muchos años, cerca de la muerte. ¿Qué pasó? Pues, accidentes. ¿Tuvo un accidente? Muchos. ¿Muchos accidentes? Sí. Pero, yo siempre me digo, levanto mis ojos, sin mirar al cielo, no. Al espacio y a la montaña. Y me digo y digo, gracias, Dios de mis padres. ¿Usted tiene una cicatriz en la frente? Muchas. Pedro Infante la tenía también porque había tenido un accidente. ¿Tiene más cicatrices en su cuerpo? Sí. Sí. ¿Usted va a escribir en el libro, tengo entendido que también dice que usted vio una luz y que un ángel lo salvó? ¿Quién dijo eso? Lo leía en este artículo del periódico que le estoy diciendo. Bueno, ustedes saben que el periódico... Exagera las cosas. Sí. ¿Usted piensa que usted está en cierta forma lucrando de la fama que tuvo Pedro Infante? Jamás. ¿No? No. Yo no pienso absolutamente nada. Yo llego con el corazón en la mano, creo ya dije, y con la mejor intención del mundo. Yo no pregunto qué voy a ganar, qué ando haciendo o por qué nada de esto. Yo voy al público y el público está conmigo. ¿Y en esos 25 años en la selva, qué hizo? ¿Qué? bebí como pudo. Me voy a ir a la pausa. No, está bien, porque enseguida me va a cantar entonces con un trío una de esas canciones. Gracias, Antonio Pedro. Con esto regresamos a encargar. Y si quiero decir que más adelante vamos a estar conectados vía satélite con México, DF, con Pedro Infante Jr., con Lupita Infante Torrentera y los tres hijos de Pedro, nietos de Pedro Infante, Pedro de 10 años, Pamela de 1 año y 9 meses y Paulino de 5 años. Pero ahora sí me oí una canción con Antonio Pedro, El Tren Sin Pasajeros y quiero presentar al trío que los va a acompañar, el trío Los Ángeles con Jorge, Pascual y Carlos. Adelante. Soy el tren sin pasajeros que se pierde todo y triste por los montes del olvido. Pobre Tren, no lo he perdido quien lo viera tan bonito por las ferias del amor. hoy que todas me dejaron cuando pobre y nada valgo y que la noche me cubrió Pobre Tren que va dejando bajo el cielo un negro manto un triste año desgarrado. Gracias a ustedes muchachos. A ver si me ayudan aquí con los micrófonos. A ustedes muchachos muchas gracias y que vengan otra vez creo que más adelante si va a haber otra canción y usted se puede quedar con nosotros Antonio Pedro para que continúe entonces con el programa con nosotros. Gracias. Voy a presentar al panel también que nos visita y en la segunda silla al lado de Antonio Pedro nos visita Carmen Cofrech quien es su esposa y representante de Antonio Pedro y ya nos va a hablar un poquito sobre el evento México Sueña, Vive y Canta donde se representa Pedro Enfante, Jorge Negrete y otros artistas más. A su lado nos visita Pedro de Urbimalas que también ha llegado de la Ciudad de México es un honor que a ustedes esté aquí el ex mexicano de Guadalajara tiene 80 años es argumentista compositor y actor escribió amorcito corazón mi cariñito la suerte chaparra corazoncito porque mis ojos se vieron adiós mi chorreada argumentista de nosotros los pobres además ganó el concurso de radio en 1935 la obra de los aficionados ha incursionado en televisión también así es mi tierra Noches Tapatías Titino Ineto también y sus hijas Cecilia Yogi creo que han van a ganar van a ganar creo que o han ganado la diosa de plata la diosa de plata Cecilia Romacho muchas gracias por estar aquí le agradezco usted nos va a hacer muchas anécdotas de Pedro porque tengo entendido que usted le enseñó a hablar como pelado se me va a decir y finalmente quiero agradecer la visita del licenciado Moisés Luna quien es el representante del legado infante también ha estado aquí anteriormente porque está abogando por una estrella en Hollywood de Pedro Infante y también me va a hablar un poquito sobre los últimos problemas que han habido con la herencia de Pedro Infante gracias por estar aquí empiezo con usted Carmen hábleme un poquito de este evento y creo que nos vamos a ir a un video también bueno este evento básicamente se arregló verdad se hizo algo así como un guión verdad en donde se hacen algunas caracterizaciones de Pedro Infante de Jorge Negrete y de Lucha Reyes el fin de presentar este espectáculo es de recordar de jugar un poco con el tiempo y recordar a través de las canciones que ellos interpretaron recordar a estos tres grandes personajes el show el espectáculo está dirigido por el profesor Héctor Madera Ferrón un gran personaje también una persona muy muy el video es de este espectáculo que usted me está haciendo verdad nos vamos al video para que usted me vaya donde dice esto en el teatro Jorge Negrete México de S ¿cuál es el tercer artista? porque Jorge Negrete es Pedro Infante ¿qué más? Lucha Reyes ¿quién te presenta el teatro a su servidora? ¡oh! es usted con esto quiero decir que no estamos imitando ni estamos tratando de acercarnos a su físico ni a sus pesituras de voz únicamente estamos recordando a través de sus canciones a esos tres grandes de la música ranchera mexicana y este me imagino que está escuchando a Jorge Negrete es el señor César Millán de los que le hablaba esto es de acción ¿verdad? sí es usted a toda máquina ¿verdad? sí ahora una cosa mucha gente cuando sale al escenario le dice es él es él y piensan que él es Pedro Infante ¿es él Pedro Infante? Antonio Pedro no es Pedro Infante ¿y por qué usa los gestos y los alemanes y canta las canciones de Pedro? hace un rato le decía que no estamos tratando de imitar a nadie Antonio Pedro no imita es no sé una manera de expresar sus canciones ¿no? una manera de homenajear homenajear a un gran personaje como lo fue el señor ¿por qué la gente piensa que es él? no sabe decirle la verdad es que si nos pusiéramos a hacer una encuesta entre toda la gente que nunca lo he hecho pues tal vez no van a decir cosas bien bien extrañas ¿no? no lo sé no lo sé la verdad que ni siquiera lo sé se anuncia Antonio Pedro se les presenta Antonio Pedro y la gente lo quiere tal vez a través de él recuerdan o sienten vivir lo que muchos mexicanos quisiéramos haber vivido ¿no? que no haya muerto porque es la necesidad del público que no quiere que haya muerto pero en tanto exacto Pedro de Ordimara yo quiero que usted me hable un poquito de Pedro Infante es cierto que usted le enseñó a hablar en cámara quería decir yo es un poco pretencioso pretender ahora que ya pasó el tiempo y ya Pedro Infante es una deidad Pedro de Ordimara es un veterano es un veterano de 80 años pero cuando éramos jóvenes cuando era como ustedes un chamaco un día me dijo oye viejito yo hablo como norteño y efectivamente hablaba como norteño pues vamos a ver así que para ahí y echaba muy bonito como finaloense y había que hacer el papel de peladito y entonces llegaba y decía yo pues me chorreaba no así no puede ser no puede hablar así pues como primero para los ojos a los ojitos así y entonces no está por ahí un gorrito préstamelo tantito ah creo que sí que tenemos un gorrito que usted utilizó pero que usted es actor también en la película Nosotros los pobres sí fui actor en la película me voy a dar una pausa para que después entonces le voy a dar el gorrito para que entonces me lo haga me voy a dar una pausa y enseguida vuelvo ahora sí ya está listo entonces a ver y entonces me dice el peludo oye a mí no me sale el pelado tan mal ¿verdad? si hablaba como norteña esa mi chorreada pues que no para la boquita entrecierra los ojos y mete el alma de los mexicanos como esa mi chorreadita vengale pa' cama habla con los ojos expresa cántale pobre pobre que no tiene nada anda anda trompadas con la situación como su suerte la tiene la viada todos tratan nomás de montón es el maldito destino que no reparte parejo al rico lo hace más fino y al pobre lo hace más viejo muy bien muy bien ahora yo tengo aquí una foto pero él era un mandé aquí está usted aquí tenemos dos escenas de dos películas la de arriba usted está aquí ahí estoy en la carpintería al abrir la película nosotros los pobres que usted la escribió y actúa no era difícil era joven entonces casi y este también es nosotros los pobres también es nosotros usted está aquí en el centro ahí estoy de gorrito estábamos presos en el bote cuando este le robó la pistola el de acá de la derecha el planillo le robó la pistola al jefe de la policía de la cárcel ahora hay una escena muy impactante y es al final de esa película que anuncio yo la estaba viendo y yo lloraba viendo esta escena yo quisiera ir al clip para que entonces usted me explicara un poquito porque usted estuvo ahí en la filmación de esta película nos vamos entonces al clip ahí estaba usted también ahí estaba usted ayer estuve me siento muy orgulloso y decía que hay que rendir homenaje a los técnicos que prepararon el incendio de tal manera que por pausas se iban haciendo los cerrumbes claro que no hay que decir que no había peligro si estaba el inmenso peligro porque se vacían botes de gasolina y a la voz del director y todo medido como se como nosotros en la tele por segundos pero por lo menos en las películas se pueden hacer muchas más veces para que se vea bien y aventando la gasolina y luego esperando que nadie fuera a prendernos de pronto un hombre ¡pam! se levanta y los técnicos preparados y los camarógrafos aguantando y metiéndose todo el mundo rindo mi homenaje a los técnicos y al mismo tiempo propongo que se haga un homenaje a Blanquistela Pavón para siempre igual que el que se está haciendo cada año para Pedro Infante hablar de que se la Pavón porque fue la caja de resonancia fue la que con su encanto femenino casi igual al de la linda María conquistó al mundo a través no la verdad que no ojalá que ustedes intervengan en el 82 vine para establecer el festival de actuación Pedro Infante que se hace aquí déjeme hacerle una pregunta venga de ahí Antonio Pedro estuvo perdido 25 años en la selva y la gente cuando lo escucha al cantar piensa que es Pedro Infante ¿qué piensa usted? ¿es él Pedro Infante? bueno yo le digo una cosa querer dar opinión necesitan a la ligera no he pedido no es correcto ¿por qué no? mantengo ¿qué piensa usted? ¿es él Pedro Infante? ahí le voy ahí le voy me lleva a traición porque déjeme un señor Toro me dice le voy a presentar a Pedro Infante que está vivo en el caso le dice que esté dormido ya sé ya saben lo que le dice entonces un día me llega una invitación que si quería ir a presenciar específicamente México Sueña Vida México Sueña Vida y Canta y que si van a cantar mis canciones pues vamos como no a teatro Jorge Negrete y ahí estaban ahí todas las señoras con sus pellejos así fieles a todo me jate muchas hasta con el animalito ahí muy bonito y perfume 60 mil pesos mexicanos cada boleto y teatro lleno yo dije ¿quién será? y está sentado y ya empieza el espectáculo y que sale el señor Antonio Pedro y la gente enloquecida la multitud enloquecida y a mí me salaban las chamazas y me daban un besino pero la multitud piensa que él es que piensa usted que no me debo enfrentar a la multitud ¿por qué me voy a poner todo? me está ido yendo la pregunta no es la ilusión ¿o no? es que si yo la comprometo con una pregunta en la que su carrera y su profesión se vean en peligro usted tiene que buscar la forma de decir yo no lo eludo yo explico la razón de mi pensamiento y digo lo que pienso entonces usted piensa que no yo no pienso sobre Antonio Pedro nada piso pienso que si yo le digo a todas las personas que creen en él una frase determinante la gente si digo una me califica como tonto si digo otra me califica como tonto no tiene derecho a su opinión pero dice que lo llevé que lo llevé con engaños no porque me llevó y yo no sabía que iba a ver a Antonio Pedro y estaba sentado ahí estaba sentado ahí y iba más o menos donde salió una que cantaba ¿por qué lo llevó engañado? sí porque no me dijeron que iba a ver a Antonio Pedro si me han dicho venga usted a ver a Antonio Pedro entonces me voy a tener que una pausa porque todavía me vas a entrevistar a Moisés y después voy a hablar con Padre Santa Junior pero no me dijo si sí o si no usted lo que quiere es un trinidad porque conmigo parece que estoy fea ya me voy a una pausa y ya vuelvo ahora sí estamos de vuelta licenciado Moisés Luna usted representa el legado de Santa y también aboga por la estrella de Pedro de Santa aquí en Hollywood que pienso que se la merece y que muy pronto se le tiene que dar ¿qué ha pasado con la herencia? tengo entendido que la casa ha habido un litigio tremendo y que ahora después de 30 años ahora que finalmente Pedro de Santa Junior pudo recuperar la casa de su padre sí naturalmente porque Pedro tenía muchos intereses durante su tiempo era un hombre muy exitoso y tenía propiedades y tenía muchos autos y aviones y tenía intereses en cienes de canciones y cienes de películas y era tan popular ¿verdad? que como México el sistema de justicia es un poco lento ¿verdad? y tomó como 34 años finalmente para finalizar esta época de Pedro Infante así es que la familia ya está en acuerdo y todo está bien a este tiempo ¿es cierto que suena Infante la supuesta sobrina de Pedro Infante porque yo sé que Andrés García estuvo casada con ella y él argumentaba eso que no era ¿él trató de quitar la casa a Pedro Infante Junior? no, no trataron de quitar la casa era un asunto de negocio entre ellos donde estás hablando de finanzas de dinero de hipotecar casa y todo y simplemente en ese tiempo trataron de entrar en un asunto de negocio donde ocurrieron cambios durante el proceso y tuvieron diferencias de opinión pero no era nada que le trataron de quitar simplemente ya se ha arreglado el asunto y todos están contentos hay una realidad y es que el público no ha dejado que Pedro Infante muera porque el público tiene una gran necesidad de verlo vivo de verlo cantar y de escucharlo y aún 34 años creo que después de su muerte todavía para ello sigue vivo ¿qué piensa usted de las personas que lo imitan o las personas que lucran en realidad con la fama de Pedro Infante? Pues yo creo que como existe la vida de hoy naturalmente los cantantes populares y famosos siempre hay alguien más que quiere cantar esa canción las canciones de Elvis Presley por ejemplo las canciones de Juan Gabriel uno constantemente está escuchando a alguien más que las canta pero Juan Gabriel está vivo Elvis Presley pasa lo mismo que pasa con Pedro Infante que el público no quiere que muera entonces donde quiera hay un imitador donde quiera hay una persona que canta las canciones y por ahí también se lee que Elvis Presley sigue vivo pues eso es lo que digo que yo creo que eso eso es lo fenomenal de lo que existe cuando una persona es tan grande tan popular como Pedro Infante yo creo que alguien más como él ya nos vamos a encontrar aquí en México ¿verdad? porque era una persona que podía grabar un LP en un día en un estudio que hoy en día les toma semanas y quizás meses pero para imitar las canciones naturalmente yo creo que es parte del proceso y todos quieren imitar canciones de lo bello de lo más bonito y naturalmente como Pedro cantó tantas canciones mucha gente lo imita todos los mariachis así es que es yo creo que un homenaje a él que la gente quiere cantar como Pedro Infante no, no es Pedro Infante pero él canta canciones de Pedro Infante él proyecta yo creo el espíritu de Pedro Infante ¿verdad? como todos los mexicanos y la gente que canta de las canciones de Pedro Infante el espíritu de Pedro Infante vive así es que el espíritu vive la canción vive pero sabemos que desafortunadamente fisicalmente Pedro Infante murió hace 34 años en un accidente de avión en 1957 y las pruebas están allí la evidencia está allí las huellas de Pedro Infante la dentadura de Pedro Infante los anillos de él que encontraron una isla que tenía ¿verdad? el bracelet el anillo y también él tenía un plato de metal en su cabeza por un choque de avión accidente que había tenido donde había sobrevivido y tenía una peluca así es que se puede distinguir que Pedro Infante murió en esos días y obviamente su espíritu vive eso es lo magnánimo que existe en nuestra comunidad vive con nosotros ahora sí me voy a México y te agradezco la presencia de Pedro Infante Junior directamente desde México del Distrito Federal también de tu hermana Lupita Infante Torrentera y de tus tres hijos Pedro quienes son los nietos de Pedro Infante quienes son Paulina Pedro y Pamela Pedro ¿qué dices tú? es Antonio Pedro Pedro Infante es un impostor es un impostor y realmente me me puede decirlo públicamente pero es la verdad hubo en diciembre del año pasado unas publicaciones que sacaron en el diario la opinión que no me explico cómo se presta ese diario para dar esa información haciendo creer a la gente que el señor Antonio Pedro es Pedro Infante pero la persona que más está involucrada en todo esto es la señora María del Carmen Montserrat Gómez Courreng porque ellos traen sus paleros y hacen pensar a la gente que Pedro Infante es el señor Antonio Pedro realmente es su representante y su esposa que está aquí con él bueno yo no sé si sea su esposa o que es lo que sea la señora pero esa señora yo ya metí un aviso en Texas porque yo trabajo en todo en todo Estados Unidos y aquí el procurador está enterado de todo lo que está haciendo este señor y las autoridades de la ANDA porque realmente a mí me molesta de sobremanera que no que gane dinero pues el señor tiene derecho a ganar dinero pero que ¿por qué explotan la imagen de mi papá? ¿por qué hacen creer a la gente que este señor es Pedro Infante si en realidad yo enterré a mi papá cuando mi papá tenía siete años o cuando mi cuando yo tenía siete años nosotros mi hermana Lupita y yo estábamos en Mérida y nosotros cuando nos regresamos a México pues no creíamos que mi papá se había muerto porque habíamos estado con él una semana en Semana Santa allá en Mérida entonces lo que me molesta es que exploten a la gente al pueblo ¿por qué dices tú que están explotando al pueblo? porque aquí tengo en mis manos un contrato que está hecho en el estado de Texas y el señor se presentó en en Mercedes y en Hidalgo y tengo muchas cosas que yo podría enseñarte que he ido recolectando pruebas yo no le quiero hacer daño al señor pero sí quiero que la gente se dé cuenta de que no es Pedro Infante por desgracia ojalá que viviera mi papá para que lo pusiera en su lugar a este señor y sobre todo a la señora María Currencho la señora la esposa de él porque ella es la culpable de que toda la gente esté pensando lo que piensa de Pedro Infante ¿por qué es ella la culpable? porque a mí yo tengo mucha gente María en Texas y en toda la línea fronteriza y me vienen a platicar o yo mismo personalmente constato lo que está haciendo este señor porque realmente pues qué bueno que gane dinero yo no niego que gane dinero pero que la gente sepa que es imitador de Pedro Infante no que hagan creer a la gente que es Pedro Infante Pedro Infante murió hace 34 años en un accidente de aviación por desgracia mi papá se confió de ese avión no lo probó y por eso se mató porque él su pasión eran los aviones pero de eso a lo que hablan muchas gentes es mentira yo no ¿te gustaría Pedro te gustaría conversar con ellos? ¿con quién? con María del Carmen y con Antonio no, no María para nada no tengo nada que hablar con ellos simplemente que sepan que todos estamos enterados de lo que están haciendo me voy a ir una pausa Pedro continúa con nosotros en la línea me voy a ir una pausa y enseguida regreso y nosotros continuamos conectados con México con Pedro Infante Junior y Lupita Infante Torrencera Pedro ¿le puedes pasar el teléfono a tu hermana para hablar con ella? claro que sí y otra cosa que te quería decir este María el 18 de noviembre es cumpleaños de mi papá ah cierto ¿cuánto cumpliría si estaría vivo? 75 años entonces me gustaría hacer la lucha de ir con mi hermana Irma mi hermana Lupita y yo personalmente a hacer un programa contigo y dedicarlo a mi papá estás invitado están los tres invitados y esperamos realizar este programa para entonces para el que sería el cumpleaños de tu papá para dar la cara a cara cara a cara de verdad gracias Pedro un beso María aquí te pasa mi hermana un beso a ti también y a tus hijos gracias Lupita a usted también le voy a dar un beso ahorita ¿María? Lupita ¿qué piensas tú de todo esto? bueno pues mira antes que nada este quiero decirte que realmente es triste que una gente como te dijo Pedro ¿por qué no se pueda poner como un imitador? que maravilla ¿no? un imitador es hacerle un homenaje a mi papá pero esta persona nosotros realmente yo ni su nombre sé aquí en México se desconoce de él nos ha llegado más bien oleaditas porque no ha sido transparente no ha sido cristalino tú nada más piensa yo he sabido que se presenta en tugurios en lugares en antros en lugares desagradables y horribles donde Pedro Infante tú crees el mismo presidente de la república tú crees que si supiera que Pedro Infante existe y vive que no murió Lolo Lolo tendría en su lugar estaría en Bellas Artes estaría en el lugar más digno donde podemos tener al ídolo de México como ustedes tienen a Elvis Presley como tanta gente no pero se me acaba el tiempo la última cosa que te quería decir y muy importante es que el día que quieras tú estamos encantadísimos de colaborar contigo de hablar con él yo me enfrento a él y a quien quieras el señor ni siquiera la edad tiene de mi papá él no dice que es Pedro Infante pero le mete la duda que nos quedamos Lupita muchas gracias a ti a Pedro y a los tres hijos de Pedro y quedamos en este programa entonces y muchas gracias por haber hablado con nosotros ya nos queda muy poquito tiempo le voy a dar a usted la oportunidad a defender le voy a dar ahora la oportunidad para defender ah no lo importante de todo esto es que cuando hablamos es Antonio Pedro el que se presenta nos está escuchando Pedrito Junior es Antonio Pedro el que se presenta ellos dicen que van a venir aquí a hacer no yo estoy preguntándole a usted nos está escuchando Pedrito Junior ahorita no sé si está el teléfono se queda muy poquito él está escuchando él está escuchando sí está escuchando bueno es Antonio Pedro siempre el que se ha presentado jamás de los jamás se ha tratado de de presentar a otra persona sería indigno y sería malo de nuestra parte que lástima verdad que que no nos conoce personalmente pero él dijo que ellos dijeron el hospital dijo que iba a venir pero ya para entonces no está bien ¿qué le quiere decir usted a él? debe decirlo ahora ¿a quién? a Pedro Infantil ¿qué quiere que le diga? usted quería saber si lo estaba escuchando si usted quiere contestarle lo que le decía a él pues lo único que podemos ofrecer es que le mandamos saludos y ojalá y que las cosas que él indecido vea las vea como son no como pretende hacerse y sus últimas palabras mis últimas palabras para Pedrito Junior mis respetos si si me estás escuchando Pedrito yo soy Antonio Pedro aquí en China y yo llego con el corazón en la mano con la mejor intención del mundo y en plena variedad le digo al público damas y caballeros por favor tengan presente no se les vaya a olvidar Antonio Pedro a nombre artístico nada más gracias a todos por este programa gracias a Pedrito Infante Junior y a Lupita Infante Torrentiales de México nos quedamos en hacer ese otro programa donde se van a enfrentar cara a cara y a ustedes amigos gracias por querer tanto a ese ídolo que es Pedro Infante porque él todavía no ha muerto y sigue con nosotros porque ídolos como él nacen en una certeza gracias y hasta la mañana aplausos gracias gracias